Jonathan, ¿puedes venir a mi cuarto aquí, un favorcito? Es que para verme si estoy elegante o no, pey. Es que, ¿sabes? Te cuento. Hoy día voy a regalarle a mi novia un regalo especial. ¡Una sorpresa! Y demás, te cuento, pey. Me he comprado un iPhone último medio. iPhone 14 Pro Max. ¿Qué es tu peso? Pobre. Encima, ¿chipi eres? Jonathan, pey, un favorcito, ¿puedes venir? Ya, 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 no te preocupas, no te preocupas. Ahorita vengo yo. Sí, 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 ya, chao. Ay, ese Saolito dice que ha comprado un celular. Saso, 14 Pro Max. Saso, ¿y de dónde estará sacando plata ese co... Ay, bueno, bueno. Volviendo, ya haré mi tarea, pues. Además, me han estafado los estafadores. Me he comprado este lápiz y no trae punta. ¿Cómo voy a hacer mi tarea? Todo el mundo me estafa, amigo. Bueno, será de ayudar a Saolito. ¡Uh, Saolito, Saolito! Ay, ay, ay. Este, mi muchacho, está poniéndose bien guapito. Claro, pe, así hay que ir, pe. A la novia, bien perfumadito, bien camiadito, bien así lustradito los zapatos también. Ay, ay, sí, pe. Me gusta tu outfit. Sí, pe, sí. Excelente, me encanta tu outfit. Así hay que ir, pe. Ay, 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 qué bien, papá, pero... A ver, sácate el ternito. No, 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 no. Sácate el ternito, compadre. Sácate el terno, sácate, sácate. Porque tú me has dicho, vas a venir a verme si estoy guapo o no. A ver, sácate. No, no, ¿por qué? Saca, sácate el terno, a ver, sácate. Si no golpe, sácate, sácate. Pero no te rías, ¿ah? ¿Cómo voy a rirme? Tú sabes que nosotros somos amigos, somos como hermanitos. Sácate, sácate. Te voy a dar una revisada. No te rías. 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 Más o menos. Sácate, sácate todo. No, no, yo no. Sácate, sácate. No, no, mucho ya tú. Mucho ya. Mira. Mucho ya. Mira, encima se ocurría una huaraca. Ya, cabrón. Encima, mira. A pedazos. Falta, falta que el calzón también lo traiga así a pedazos. No, vienes a joderme aquí. Una emotiza, una emotiza insana. Además, no tienes iPhone. Pobre, mírame, iPhone. Mira, a mi novia. Chao. Amor. ¿Qué estás haciendo? No pensaba que me estabas engañando de esa forma. Trabajo roja, chao. Qué mala. Así te hace llamar, amigo. Uy, Saúlito. Uy, acá a tu flaca estoy poniendo vacuna. Está enfermita hoy. Estaba con gripe. Uy, señor María. Uy, María, chao. Uy, quítate falda, pe. Va, no, no, va, no, dice. Dice, pelota lo he robado de mi hermanita. Vaya, llora por ahí. No estorbes hoy. Tengo que trabajar para que se sane, pe. Tú flaca. Chao, chao, chao. Si tienen o les alguien les ha robado, les ha hackeado su página de Facebook o canal de YouTube, pues no se preocupen, pueden comunicarse a este número y recuperarlo, ya que el requinto peruano nos ha ayudado a recuperar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Así que, amigos, vayan, escríbanle a este número de WhatsApp y recuperen su página de Facebook y su canal de YouTube, porque él sabe cómo hacerlo. Ahorita, al lado, está lloviendo, muchachos. Mucha lluvia. Así que, si no pierdan las esperanzas, porque todavía su página de Facebook y su canal de YouTube robado o hackeado se puede recuperar. Pero, el requinto peruano sabe cómo hacerlo, porque él fue el que nos ha ayudado a recuperar. Chao, amigos, nos vemos en el próximo video, porque está lloviendo fuerte. ¡Hala, la hora!